Seito-tachi久buri, hoy, a nata no shitsumon y kotaetira hajime yo Bueno, es la primera vez que voy a hacer un video de preguntas y respuestas Al parecer tengo bastantes que contestar Pero no creo que me den tiempo de contestarlas todas Así que si no alcanzo, pues bueno, lo voy a hacer en otro video Matthew López pregunta, ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿O soy el único que no lo sabe? Mi nombre es Gerardo Higuera Ferrando Y tengo un primer nombre, pero no me gusta para nada Así que lo mantendremos así Ander Puche pregunta, bueno, ¿Podrías explicar quién eres más a fondo? ¿Qué es lo que te gusta aparte de lo que muestras? ¿Qué te gustaría lograr? ¿O cuál es tu objetivo en lo que haces? Gracias Para la primera es una pregunta muy general ¿Cómo soy a fondo? Bueno, creo que a lo largo de los videos vamos a poder contestar esa pregunta Pero en general yo creo que soy una persona muy disciplinada, muy apasionada y con ganas de crecer en cualquier cosa que me proponga ¿Qué me gusta aparte de lo que muestro? Bueno, me gustan los videojuegos, no tanto como el anime Me gusta mucho la comida, me gusta también el ajedrez, el shogi y me gustan mucho las personas que tienen convicción Para la tercera pregunta no especifica qué me gustaría lograr en cuanto a qué Sin embargo voy a contestar solamente como el proyecto de YouTube Mi objetivo actual con el proyecto de YouTube es seguir motivando a las personas que les gusta el anime Por medio de estos videos que son basados justamente en anime o manga Y así darles un poco de inspiración para iniciar su camino marcial Que en lo personal a mi me cambió la vida y creo que se la puede cambiar a muchos más AiderchicaRomero pregunta ¿Algún anime cambió tu forma de pensar, tus sueños o te motivó a seguir? Cuéntanos Hasta la fecha todos los animes que he visto me han cambiado y me han ayudado Me han aportado para ser mejor persona Sin embargo el día de hoy les voy a comentar muy brevemente lo que Naruto me ayudó Y también cómo deformó mi sueño de cierta forma Cuando inicié a dar clases de artes marciales fue más o menos cuando yo empecé a ver Naruto Mi pasión y mis ganas de dar clase combinado con la aldea de la hoja Me hizo crear el tener la escuela de Nippon Kenpo más grande del mundo El Nippon Kenpo es el arte marcial que yo practico Y creo que si no hubiera visto ese anime tal vez mi sueño no sería tan grande como lo es ahora Entonces para mí fue una inspiración muy grande y me hizo crear la meta que estoy persiguiendo en la actualidad Manuel Iván Blanquet Chalico pregunta ¿Cómo fue que decidiste que te dedicarías a las artes marciales? Es la pregunta que yo tengo, porfa estoy pensando en dedicarme a esto Bueno esto no fue una decisión marcada, fue un proceso de varios años Y la mitad cada vez se iba deformando, se iba haciendo más grande Y por eso llegué hasta donde estoy ahora Fueron varios factores que me ayudaron y que me impulsaron a dedicarme a las artes marciales Por nombrar alguna de ellas, la sociedad en la que vivo en general no me agrada algunas costumbres Y algunas formas que tenemos en nuestro país En el momento de enseñar yo artes marciales voy cambiando digamos el mundo Claro que hay muchísimas otras cosas que me orillaron y que me ayudaron para seguir y continuar en mi vida marcial Como lo fue el anime, como lo fue cosas personales y sentimientos personales Sin embargo si usted piensa dedicarse a esto, le recomiendo que tenga mucha paciencia Y sobre todo que tenga mucha fuerza de voluntad Porque las cosas no se logran de un día para otro Y va a luchar en muchos aspectos, no nada más físicamente Social, económico y anímicamente luchará muchísimo contra usted mismo Así que este camino es bastante complicado No viene en un libro como ser maestro de artes marciales ni como perseguir el sueño Así que les deseo mucho éxito y sobre todo que se esfuerzen Red Vibe, pregunta para el sensei Recomienda hacer planchas como parte del entrenamiento Os data gran contenido, me encantó su canal Me da mucho gusto que le agrade el contenido de mi canal Y bueno, respondiendo a su pregunta Si se pueden agregar planchas como parte del entrenamiento Sin embargo hay que ver a qué se direcciona el entrenamiento Si es necesario poner las planchas o no Ya que es muy diferente un entrenamiento para ser rápido Para tener resistencia o para tener fuerza Así que si lo recomiendo Sin embargo a reserva de lo que esté direccionado el entrenamiento Alejandra Guadalupe Molina Solís pregunta ¿Qué consejo darías para tener ese nivel de disciplina y pasión por lo que haces? ¿Qué te emociona? Bueno, tanto la disciplina como la pasión Creo que es sumamente importante que uno encuentre un buen motivo Teniendo una buena razón para hacer las cosas y comprometerse con ella Es más que suficiente para iniciar con esas dos virtudes Sin embargo hay que irlas alimentando Y hay que irse motivando de algunas otras cosas Recordarte constantemente el por qué haces las cosas y cuál es tu meta Es una de las cosas que yo hago para mantener mi disciplina y mi pasión Kiwi Kun pregunta Esta puede ser una pregunta pero a la vez no La verdad yo antes de conocer el canal era alguien muy flojo Que odiaba hacer ejercicio por cualquier motivo Ni siquiera me quería poner como mis personajes favoritos Pero su canal y usted me motivaron para dejar esa vida atrás Y ahora más motivado que nunca Seguiré cada entrenamiento suyo que haga Porque quiero estar bien conmigo mismo Usted me inspira bastante Bueno, como ya lo he mencionado Una de las razones por las que continúo haciendo esto Aparte de gusto Es justamente para motivar Y para cambiar la mentalidad de tantas personas Cuando yo inicié entrenar artes marciales Una de las razones fue por Dragon Ball Y al combinar dos cosas que me encantan Que son las artes marciales y el anime Para mí es muy divertido Y si al mismo tiempo puedo ayudarlos a cambiar su mentalidad Y que inicien esa vida marcial Pues qué mejor Me alegra mucho leer este tipo de comentarios Y me inspira a continuar haciendo más contenido Karen Hernández pregunta ¿Qué edad es recomendable comenzar con las artes marciales? Mi niña tiene tres y siempre hace tus rutinas conmigo Sobre todo de Rock Lee Que es su personaje favorito Bueno, creo que una vida marcial Es importante que el ser Que la persona tenga ya conciencia De lo que está haciendo Entonces yo creo que a partir de los 6 o 7 años Se puede inculcar bien la vida y el estilo marcial Sin embargo, en lo particular Yo doy clase a niños pequeñitos De 2 a 6 años Que digamos que es como un calentamiento Para que inicie su entrenamiento marcial verdadero En esas clases se les pone ejercicios de equilibrio De elasticidad, de coordinación Todo para que su cuerpo despierte lo antes posible Y que cuando inicie a practicar artes marciales En la cuestión física se les haga mucho más sencillo Y que tengan mejores aptitudes para conseguir resultados un poco más rápido 2017 pregunta ¿Cuál es el entrenamiento más difícil que he hecho? Supongo que se refiere a los entrenamientos de anime Bueno, yo creo que el más complicado en lo personal Es el de Goku Y no es porque sea un entrenamiento tan complejo Sin embargo, el hacer flexiones con una mano Es un ejercicio que siempre se me ha complicado Sin embargo, lo traté de hacer Lo mejor posible para ustedes Esperando que a ustedes les salga mucho mejor Elvis Miño pregunta ¿Cómo y por qué empezaste a practicar artes marciales? Bueno, yo empecé a practicar artes marciales por casualidad Un día acompañé a mi primo a un dojo de artes marciales En ese dojo se practicaba el arte marcial del Himalama Al llegar yo vi un póster de Goku Y en ese momento para mi Dragon Ball era algo sagrado Justamente ese día todos empezaron a hacer combate Y en esos momentos cuando yo era pequeño Me sentía una persona tímida Una persona que no tenía talento Una persona que en general tenía una autoestima baja Pero al ver Dragon Ball me proyectaba hacia los personajes Y quería tener esa fuerza y esa confianza que tenían ellos Cuando vi a los alumnos entrenar, hacer combate Y también ver al póster de Goku Mi mente y mi cuerpo me exigían estar en ese lugar Ya que deseaba tener esa fuerza y esa seguridad A partir de ahí yo supe a quién me quería dedicar Sin embargo tal vez pueda hacer un video especial Platicando un poco más a detalle esa historia Porque creo que les puede ayudar mucho a ustedes Y creo que también lo pueden ocupar de una buena motivación Armando Martínez pregunta ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Y cómo empezaste a ver anime? Bueno mi anime favorito creo que es más evidente Es Dragon Ball Z Bueno empecé a ver anime por la televisión Me gustó Dragon Ball También veía Pokémon Veía los super campeones Los caballeros del Zodiaco Y me parecía algo fascinante En la forma en cual veía la vida de los personajes Y como se los comenté en la pregunta pasada Me identificaba mucho con ellos Lucas Corimayo pregunta ¿Videojuegos favoritos? ¿Practicó artes marciales o deportes de contacto? ¿Videojuego favorito? Creo que Age of Empires Muy entretenido Es bastante complejo Y como es de estrategia A mí me encantan muchas de esas temáticas Y combinado con la temática medieval Para mí es mi juego favorito Aunque también me gusta mucho Legend of Zelda Street Fighter Y también me gusta FIFA Aunque casi no lo puedo Antonio Ángel Nieves Hernández pregunta ¿Entre una pelea entre Kenichi y Ranma ¿Quién crees que ganaría? Eso es algo muy interesante Porque los dos animes En algún momento se exagera Pero creo que es lo más apegado A la realidad que podemos encontrar Y yo creo que sin lugar a dudas Ganaría Kenichi Aprende de muchísimos maestros de artes marciales Y no solamente son maestros Sino que son los mejores Aunque el ataque de las castañas calientes También puede ser bastante devastador Me sigo quedando con Kenichi Toma agua pregunta ¿Has tenido una lesión algo grave entrenando? Sí, sí he tenido bastantes lesiones Y no solamente una sola que haya sido grave La primera vez que fui a Japón Tuve una lesión bastante complicada En mis ligamentos de mi rodilla Que pusieron en riesgo mi participación en ese torneo Afortunadamente me recuperé a un 70-75% Y pude participar en él Uno a Map Saúl Isaac Correa de Black Vaya es demasiado largo Sonic Pregunta Sensei ¿Cuál es tu rutina diaria? Bueno este lo voy a dejar para otro video Les explicaré ya más adelante Qué es lo que hago Aunque normalmente no es muy parecido un día a otro Lo único similar es cuando doy clase Pero en otro video se los voy a explicar con más a detalle Taylor Mauricio Sánchez Barajas pregunta ¿Cuántos años llevas en el deporte? Yo llevo aproximadamente 17-18 años entrenando artes marciales Y ahora que recuerdo no les respondí la segunda pregunta a Lucas Corimayo Pero la respondo aprovechando esta Yo empecé a practicar Nimalama a los 10-11 años La verdad no recuerdo Bueno de lo que yo recuerdo rapidísimo He entrenado box He entrenado capoeira He entrenado jiu-jitsu He entrenado taiwando He entrenado karate He entrenado judo Muay Thai Krav Maga Pero aunque la os haya entrenado no significa que lo sepan Algunas los entrené solamente meses Algunas otras los entrené bastantes años Quiero usar mi pregunta No sé qué preguntar pero bueno Te amo muchas gracias por los entrenamientos que me diste Ánimos en estos momentos difíciles Para mí muchas gracias Sensei Hay que ponerle coma si no me entiendo Bueno ahora sí sé qué preguntar perdón ¿Cómo se te ocurrió hacer entrenamientos de anime de personajes? ¿Qué te inspiró para hacer ese contenido? Bueno una seguidora me comentó que podría ser una buena idea Aunque los entrenamientos que yo pongo en clase Algunas veces están basados en anime Sin embargo nunca se me había ocurrido tal cual Hacerlo con una temática completamente orientada al anime Al principio solamente iba a ser de Dragon Ball Ya que es mi anime favorito Sin embargo vi mucho potencial en todos esos animes que he visto Y por eso decidí hacerlo Todavía faltan bastantes preguntas que contestar Pero por el momento los vamos a dejar hasta ahí Muchas gracias por todo el apoyo que me brindan Yo seguiré esforzándome para hacer mucho mejor contenido Les dejo las redes sociales en la descripción Tal vez en un mes vuelva a hacer una de preguntas y respuestas Por si quieren dejar su pregunta de una vez en este video También si quieren un entrenamiento en particular De alguno de sus personajes Déjenlo en la caja de comentarios Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente Ya no ¡Gracias!